En Chile, chicos, se está construyendo un aparcadero para carga pesada, donde camiones y buses podrán estacionar fuera del sector urbano. Sí, nosotros queremos hablar de este aparcadero en el sentido de cómo la ciudad se proyecta hacia el futuro. Y una de las formas es cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de que las calles están saturadas de vehículos, es lo que nos estaba pasando como un problema en la ciudad, que no hay lugares donde estacionar los camiones, principalmente los buses, y a través de ese problema que teníamos, planteamos necesidad al gobierno regional, también agradecer al Ministerio de Bienes Nacionales que nos entregó este terreno, y aquí este es el futuro aparcadero municipal, donde ya podremos tener definitivamente un ordenamiento vehicular en Chile, chicos, y también la tranquilidad de los transportistas que tienen un lugar seguro. La obra fue visitada por los consejeros Luis Coñecar y Rocco Martinielo, pues este aparcadero se está construyendo con fondos del gobierno regional de Aysén.